vamos a realizar un pequeño ejercicio utilizando máscaras de capa vamos a elegir el marco rectangular y vamos a crear un marco rectangular más o menos así sobre la imagen en el panel de capas en la parte inferior voy a dar un clic aquí en el icono donde dice añadir máscara de capa automáticamente se ha añadido la máscara de capa nos podemos dar cuenta aquí en el panel de capas que la máscara está seleccionada porque los bordes están activos vamos a dar doble clic sobre el icono de la miniatura y nos va a salir esta ventana que es bastante inmensa esto es a partir de la versión 2015.3 de photoshop en la parte inferior voy a buscar la opción que dice desvanecer o calado y voy a poder dar este tipo de efectos a la imagen vamos a dar clic ok el valor es el que ustedes quieran ya tenemos entonces nuestro primer ejercicio